A ver, es probable que este movimiento dentro del entorno de Red Bull sea el menos interesante, porque está la cosa muy caldeadita en Red Bull especialmente, ¿no? A ver quién acompaña a Verstappen, que si Checo Pérez, que si Nico Hülkenberg, que si sigue Albon, que es lo que menos pinta tiene de suceder, ¿no? Hay varios medios que ya dicen de forma oficial que ha fichado Hülkenberg por Red Bull y otros medios que dicen de forma oficial que ha fichado Checo Pérez por Red Bull, así que es evidente que hay muchos medios que no saben lo que significa la palabra oficial, ¿vale? Hay muchos medios que la palabra oficial se pensará que está referida a algún tipo de soldado con un cargo, con un rango algo superior al raso, ¿no? Pero no, oficial en este contexto no es eso, amigos. Pero más allá de las diferencias entre saber lo que no es oficial y lo que sí, yo voy a explicar una cosa que sí es oficial, que es la renovación de Pierre Gasly por Alfa Tauri, ¿eh? Ha cogido a Alfa Tauri y no ha perdido la oportunidad de renovar a su piloto estrella. Mira, no lo tenía pensado, pero voy a poner ese chiste en la miniatura, total, creo que ya somos muchos suscriptores y es hora de que os vayáis yendo alguno. Pierre Gasly, ¿vale? Pierre Gasly ha renovado por la escudería Alfa Tauri para 2021 y aquí hay varias preguntas, hay varios debates, hay varias cosas que se pueden comentar. Ya sabéis que a mí cuando vengo a hablar de una noticia como esta no me gusta contarle a ella, creo que eso tampoco aporta nada a la experiencia de usuario que yo quiero que consigáis, ¿vale? Yo compito directamente con Sony y con Microsoft, yo quiero daros una experiencia de usuario agradable, que vengáis aquí y no solamente os enteréis de la noticia, sino que me escuchéis a mí hablar. Básicamente iba a decir que aprendáis de mí, pero tampoco creo ser el mejor ejemplo para aprender de mí, pero oye, yo os cuento mi opinión sobre las cosas de las que hablo, porque contar la noticia ya está bien, es correcto, ojo, y a tope con la gente que lo hace, pero a mí me gusta dar puntaditas, no sin hilo, con hilo, de las buenas, de las que te hacen un jersey. ¿Merece más Pierre Gasly por la temporada que está haciendo por esta temporada 2020? Sin duda, sin duda. Pierre Gasly para mí es uno de los pilotos revelaciones de la temporada, si no es revelación y para mí, y lo he dicho varias veces, lo he dicho incluso en redes sociales y en directo y en muchas cosas, en Twitter por escrito y en Twitch hablando yo en persona más o menos, como aquí, pero con más elementos por la pantalla, interactivos todos ellos, Pierre Gasly es un top 5 de la parrilla actual en nivel de estado de forma, ¿vale? No como talento de piloto, que no lo pondría ahí, creo que hay pilotos mejores que él, pero en estado de forma es indiscutible que ahora mismo es mínimo un top 5 y te puedo comprar un top 3, depende de lo convencido que me pilles o de lo fácil de convencer que me pilles en ese momento, pero tras Leclerc, Verstappen y Hamilton me parece el piloto más en forma de la parrilla actual. Dicho eso, claro que merece más Pierre Gasly, claro que merecería una oportunidad ya no en otro equipo de la parrilla competitivo, sino en la propia Red Bull. Yo soy partidario, y lo he dicho varias veces, de que Red Bull debería darle una segunda oportunidad a Pierre Gasly en Red Bull, porque si no es a él, con lo que está haciendo no se la van a dar nunca a nadie. Pero, pero, es el propio Christian Horner y el propio Helmut Marko los que no creen en absoluto que Pierre Gasly pueda ser una solución válida a los problemas que tiene Red Bull ahora mismo, porque, y esto lo explica el propio Christian Horner y creo que es interesante comentarlo, se ve que el concepto aerodinámico, el concepto de coche que tiene Alfa Tauri, aún siendo peor que el de Red Bull, porque objetivamente es un coche peor, está adaptado mejor a la forma de conducir de Pierre Gasly, es decir, el comportamiento del coche en pista, la forma de funcionar, es muy diferente entre el Alfa Tauri y el Red Bull, y por lo que sea, al Alfa Tauri, Pierre Gasly se adapta a la perfección, parece un coche hecho a su medida, mientras que el Red Bull solamente se adapta a Max Verstappen. Ya hemos visto que Albon ha estrugleado muy fuerte con él, yo, es una palabrita de jóvenes que he aprendido hace poco, la de estrugleado, es como sufrir un poco, pero en lenguaje más gamer. Entonces, claro, podríamos volver al mismo problema de 2019, es lo que dice el propio Christian Horner, que cree que a pesar de lo bien que lo está haciendo Pierre Gasly, podría pasar lo mismo que en 2019, y que ahora mismo Pierre Gasly es más feliz y más rápido incluso en Alfa Tauri que en Red Bull, así que, si es por esto, puedo entender que siga en Alfa Tauri, pero es evidente, lo que he dicho alguna vez, que hay un problema cuando de los cuatro pilotos que tienes en tu entorno, los dos mejores no están compartiendo equipo. ¿Eso algo ahí? No, no está bien, pero bueno, si quieres realmente hacer del proyecto Alfa Tauri algo más competitivo y algo un poquito más que un equipo filial, entiendo que esa estrategia pasaría por renovar y por darle confianza a Pierre Gasly en ese proyecto. Pero obviamente yo creo que Pierre Gasly, si por él fuera, saldría corriendo del equipo Alfa Tauri. ¿Y hacia dónde podría salir corriendo? Lo tiene complicado, las puertas más evidentes estarían quizás en Renault, en la opción de Renault, pero Esteban Ocon seguramente sigue el año que viene porque tiene contrato. Este año no es fácil decir tiene contrato y sigue el año que viene, pero parece ser que Esteban Ocon mínimo de temporada 2021 la va a tener y ya veremos a partir de ahí que Gasly va a acabar el contrato también en 2021, si Renault, si no termina satisfecha con el rendimiento de Esteban Ocon, no le hace alguna llamadita a Pierre Gasly, que ahora mismo es el piloto francés del momento. Yo este año pensaba que iba a ser Esteban Ocon, pero el piloto francés del momento es claramente Pierre Gasly. A Romain Grosjean por lo que sea tampoco le meto en esta ecuación, no termino yo de verle el piloto francés del momento. Pero volviendo a lo que decíamos antes, sí, Pierre Gasly merecería un asiento mejor en Fórmula 1, el de Red Bull o el de otro equipo de zona media de la parrilla, que no tuviera el peso y la carga de ser un equipo filial, que es el problema de Alfa Tauri. Alfa Tauri es un muy buen coche, Alfa Tauri te ofrece cosas que no te ofrecen equipos de marcas oficiales, o sea, hay carreras en las que Alfa Tauri, el Alfa Tauri al menos de Pierre Gasly, tiene mejor rendimiento que el Renault, que es un equipo oficial con su motor oficial. Pero, pero, tendrá siempre la cruz encima de ser un equipo filial, que nunca, nunca va a tener opciones de convertirse en un equipo ganador, porque no está hecho para eso. No está hecho con las esperanzas de que algún día Alfa Tauri pueda convertirse en un equipo ganador. Renault sí, Williams incluso, con lo mal que está ahora, es una escudería emblemática que en principio, en su core, en su razón de existir, está la de ganar, y en su historia, por supuesto, está lo de ganar. Quieren aspirar a todo lo posible. Alfa Tauri siempre, su aspiración va a ser, como mucho, igualar el rendimiento de Red Bull, y nunca superarlo, ¿vale? Y es verdad que se ha dicho hace un tiempo que no, que el objetivo de Alfa Tauri a partir de ahora no va a ser ya ser el hermano pequeño de Red Bull, sino estar en igualdad de condiciones. Eso es mentira, eso es mentira, no lo pueden hacer, sería estúpido por parte de Red Bull permitir que su equipo filial le pudiera levantar puntos en carrera. Sería estúpido permitir que Pierre Gasly y Alfa Tauri fueran un coche y un piloto tan sumamente competitivos como para quitarles puntos a Red Bull. No, no tiene sentido al final tener un coche igual de rápido que el tuyo, lo único que puede conseguir es quitarte puntos. No, lo que le interesa a Red Bull es tener un equipo muy fuerte en zona media de la parrilla, como tiene ahora, para evitar que puedan sumar los suficientes puntos y que alcance algún equipo de zona media al equipo Red Bull. Eso sí tiene sentido, lo otro no. Pero la verdad que si repasas un poquito lo que es la parrilla actual, creo que a pesar de que Pierre Gasly merecería algo más, ya digo, o Red Bull o algún otro equipo de la parrilla de zona media, tampoco puede no estar contento por seguir en Fórmula 1 un año más, porque insisto, hay pilotos con contrato para 2021 como Checo Pérez, que ahora mismo, en este momento, no tienen coche para 2021. Está el rumor muy fuerte, lo que decíamos antes, ¿no?, de Red Bull, que yo sinceramente creo que pasará, pero que en este momento no es oficial, no es oficial, en este momento, ahora mismo, cuando lo suba. Si cuando suba esto ya es oficial, que puede pasar, porque lo voy a subir mañana, lo estoy grabando hoy miércoles y lo voy a subir el jueves, si lo es, pondré una anotación, ¿vale?, y ya está, y bueno. Pero en principio, ahora mismo, el miércoles, a las 17.28 de la tarde, esto no es oficial. Pero el caso que Checo Pérez tenía contrato para el año que viene con Racing Point, y mira dónde está ahora mismo, sin equipo, y casos como el de George Russell, que cada vez está la polémica un poquito más amplia, incluso la Fórmula 1 ya se hace eco de rumores, porque se tiene que aburrir muchísimo el community manager de la cuenta oficial de la Fórmula 1. Ya sabéis que George Russell tampoco está tranquilo del todo con su asiento en Williams, porque parece ser que si no es Red Bull, Checo Pérez podría ir a Williams y levantarle el asiento a Russell, que lo tiene firmado para 2021, que fue uno de los primeros pilotos en firmar para el año siguiente. Así que, viendo ese panorama, creo que Pierre Gasly, en parte, tiene que estar bastante contento con conseguir en Fórmula 1, y encima en un equipo con el que está dando su mejor versión, porque ahora mismo da la sensación de que Pierre Gasly, obviamente, con Alfa Tauri nunca va a aspirar a ganar un Mundial, pero sí a estar arriba en varias carreras y seguir buscando la oportunidad de un equipo más grande. Así que, igual, en cierta manera, sería mejor para Pierre Gasly mantenerse en el equipo Alfa Tauri hasta tener la oportunidad de algún otro equipo grande, que no sea Red Bull, y salir de ese entorno para crecer como piloto. Veremos, una vez salga, cómo se adapta a ese nuevo coche. Su primera experiencia saliéndose de Toro Rosso no ha sido nada positiva, nada positiva en absoluto, pero quién sabe si dentro de unos años, en un Renault competitivo, a lo mejor, Pierre Gasly sí destaca. Porque tampoco creo que Alfa Tauri sea un sitio donde estar tantos años de tu carrera deportiva. Pierre Gasly lleva desde 2017, desde finales de 2017, corriendo para Toro Rosso Alfa Tauri, excepto la primera mitad de la temporada 2019. Son muchos años para estar en un equipo filial. Así que, o Alfa Tauri deja de comportarse como equipo filial hasta donde pueda, insisto, nunca va a poder superar al equipo Red Bull, o estará condenado a estancarse un poco deportivamente, ¿vale? Deportivamente estará condenado a estancarse. Menos mal que ahora mismo, como Alfa Tauri ya no lleva el nombre de Red Bull, parece menos un equipo filial, pero sigue siendo un equipo filial. Y es que cuatro años en Alfa Tauri y Toro Rosso son muchos para estar en un equipo filial, que ya digo, no aspira a nada especial, pero tampoco tiene una mejor opción Pierre Gasly. Mientras tanto, creo que es el mejor sitio donde puedes estar hasta encontrar una oportunidad mejor. Así que, en general, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece esta noticia? Quizá aclare un poquito más la silly season, que nos queda hasta que se confirme el asiento del compañero de Verstappen el año que viene. Si me preguntáis a mí, no lo hagáis todavía porque quiero hacer un vídeo sobre ello, ¿vale? Que seguramente se vaya a hacer oficial dentro de poco alguno de los dos nombres, así que... Así que eso, ¿no? Yo creo que Pierre Gasly, en el fondo, tiene que estar contento. Porque seguir en Alfa Tauri viendo el estado de forma en el que está con ese coche y que es capaz incluso de conseguir podios y victorias con él, pues me parece que entre otro equipo de media parrilla, donde no se sabe cómo se va a adaptar, y seguir en Alfa Tauri a aspirar algún día a subir a un equipo top, igual no es tan mala opción quedarse en Alfa Tauri. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Porque paso hasta YouTube también, porque yo aquí opino, mis opiniones obviamente tienen un valor muy amplio, ¿no? Porque soy influencer y en fin, por eso quieras que no, te da puntos en el carnet de tener razón. Ojalá existiera un carnet de tener razón que fuera en función de la cantidad de suscriptores, ¿vale? Que tuvieras, no, yo es que tengo 20.000 suscriptores, entonces tiene un 20% de razón cada vez que habla. Pues dice, pues bueno, más o menos lo acepto, ¿vale? No, sería una tontería enorme. Sería cuanto menos gracioso. ¿Qué opináis vosotros de esto de Pierre Gasly? ¿Creéis que es una buena noticia para Pierre Gasly seguir en Alfa Tauri? ¿Creéis que es una buena noticia para Alfa Tauri seguir con Pierre Gasly? Yo creo que eso sí, evidentemente sí. ¿Dónde os gustaría ver a Pierre Gasly? En 2022, quizá en Renault, ya veremos si como compañero de Alonso o como compañero de Ocon, porque Fernando Alonso 2021 luego no quiera seguir más, que también puede pasar. ¿Qué opináis vosotros de Pierre Gasly? Yo sí le veo algo de futuro en Renault, pero a largo plazo. O sea, yo creo que ahora mismo es Pierre Gasly el que sí tendría muchas ganas de ir a Renault, pero no creo que Renault quiera dejar de confiar tan rápido o no con lo que les costó ficharle. Así que veremos qué pasa en las próximas temporadas. Creo que por ahora lo que yo veo es que mejor que estar en Haas o en Alfa Romeo, por decir algo, para Pierre Gasly, pues oye, en Alfa Tauri estar dando tu mejor rendimiento, te encuentras cómodo, ¿para qué vas a cambiar? Y que con los años, pues quizá podamos ver un Pierre Gasly luchando por algo más, por algo más que ser piloto en un equipo filial. Es que es muy duro, es que si Alfa Tauri no fuera Alfa Tauri, si Alfa Tauri no tuviera ningún tipo de vinculación con Red Bull, sería un equipo increíblemente atractivo por el que estar pendiente para fichar. Pero claro, tiene ese San Benito, que se dice aquí en España cuando algo es, creo que es cuando algo es relativamente malo, tampoco entiendo por qué, de ser la escudería filial de otra. Y eso es muy triste. Pero bueno, también es muy triste que haya algunos que me veáis y que no os suscribáis, cosa que no está bien, pero ¿por qué no os suscribís? ¿Qué más verdad? Si aquí es gratis, donde cuesta dinero es en Twitch, ¿vale? En Twitch, si tenéis Prime, no, si tenéis Prime, no, pero si no tenéis, sí cuesta dinero, pero merece la pena porque te llevas ventajas. ¿Qué ventajas? Uff, muchísimas ventajas. Es que no acabaríamos el vídeo hoy, es que no lo acabaríamos, yo te las podría contar, pero es que son muchísimas ventajas, es que es una ventaja tras otra, es que es un no parar. No me acuerdo de ninguna ahora mismo. Así que nada, también tengo Instagram, donde vamos a hacer un sorteo próximamente, llevo diciendo esto semanas, pero esta semana ya es la de verdad. Tenéis Twitter y tenéis... ¿Algo que hacer ahora? ¿Tenéis algo que hacer ahora? Pregunto, digo, no sé, yo no. Yo ahora mismo tengo 10 minutos que no tengo nada más que hacer. Música Gracias por ver el video.